Vamos a bailar, vamos a gozar Allá en la frontera con Venezuela hay una indiesita Es chiquita bonita, está solita, nadie en la consuela Allá en la frontera con Venezuela hay una indiesita Es chiquita bonita, está solita, nadie en la consuela Y yo le di mi amor a cambio de sus caricias Por eso los indios ahora me guardan rencor Y yo le di mi amor a cambio de sus caricias Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así Allá en mi tierra poblana, una venezolana Tú también puedes ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Allá en mi tierra poblana, una venezolana También puedes ser feliz Y nos vamos Réjate Pérez Moreno Lado de México Sabor, sabor, sabor Y en los estudios Y en los estudios Y le dije así, yo le dije así Allá en mi tierra poblana, una venezolana Poblán, una venezolana, tú también puedes ser feliz, yo le dije así, yo le dije así Allí en mi tierra Poblán, una venezolana, tú también puedes ser feliz Gracias por ver el video